Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este miércoles 19 de febrero a los informativos de la televisión de Ferrol. Un día marcado por la visita del secretario Xeral del PSD llega a Ferrol quien ha anunciado que este domingo comenzará la campaña electoral contando con el apoyo del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, pero donde ha adelantado que su programa se centrará en la mejora de los servicios sociales, en las infraestructuras y en el trabajo de Naval si se centra en la comarca, mientras que el portavoz del Partido Popular de Ferrol ha hecho una valoración del documento de la liquidación de los presupuestos del 2019 y sostiene que los números no engañan y que una cosa son los cuentos y otra las cuentas. Esto y otras noticias les adelantamos en titulares. ¡Comenzamos! El secretario Xeral del PSDG se ha reunido con el alcalde de la ciudad y los miembros del gobierno donde ha informado que el domingo contará con el apoyo de Pedro Sánchez para el inicio de la campaña electoral. Pero ya ha adelantado que se encargará de mejorar los servicios sociales, las infraestructuras y el sector naval en la comarca. El portavoz Popular, José Manuel Rivarela, tras valorar la liquidación de los presupuestos de 2019, señala que los números no engañan, que una cosa son los cuentos y otra las cuentas. Asevera que la gestión económica de la ciudad sigue siendo continuista, incluso llega a ser el peor año en datos económicos. El Ayuntamiento de Ferrol ha dado a conocer a los operadores el plan para renovar el mercado de la Magdalena, que se basará en tres ejes principales, la reparación de cubiertas, carpinterías exteriores y el tratamiento de los frentes. Esta mañana el secretario general del PSD, Gonzalo Caballero, ha visitado la ciudad y ha estado con el alcalde Ángel Mato y con los miembros de la corporación donde ha adelantado que la campaña electoral la comenzará este domingo en Santiago y lo hará con la compañía del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Pero no se ha adelantado cuáles van a ser algunos de los temas centrales de su programa, si se centra en Ferrol y serán las mejoras tanto en los servicios sociales como en las infraestructuras y también en el trabajo del naval. El secretario general del PSD, Gonzalo Caballero, se ha trasladado esta mañana a Ferrol para reunirse con los integrantes del gobierno municipal liderado por Ángel Mato, donde ha informado que este evento des el punto de inicio de un periodo electoral que llevará a Galicia a tener un gobierno mejor y en donde ha señalado cuáles serán los proyectos que llevará a cabo si llega a la Xunta. Yo comprometer hoxe a todos os socialistas de Galicia, ao próximo gobierno progresista da Xunta de Galicia con Ferrol e coa costa norte de Galicia porque o que feijón non fixo en 11 anos imolo facernos poniendo a funcionar no primeiro ano a vía de alta capacidade, o proxecto da vía de alta capacidade da costa, desatascando o proxecto, buscando todos os mecanismos oportunos En definitiva, un gobierno progresista da Xunta de Galicia se compromete a marcar a prioridade na sanidade pública, a prioridade nas políticas sociais, a prioridade na política industrial para Ferrol. E en materia de infraestructuras hoxe queremos treo aquí un compromiso formal para o bindeiro gobierno progresista da Xunta de Galicia de que porá o proxecto da Costa da Morte, da Costa Norte, en funcionamento, da vía de alta capacidade da Costa, en funcionamento, para Ferrol, para ao longo da primeira legislatura, poñer todo o proxecto en marcha, acelerar todos os prazos e todos os fondos disponibles para que algo que é necesario este en funcionamento no norte de Galicia. En sú intervención, Caballero se ha comprometido en reactivar la vía de alta capacidade da Costa Norte que estaba prevista para unir San Sadurniño con San Cibrao. Tambén se ha referido a la situación del sector naval cuyos trabajadores en la ría de Ferrol se manifestarán el jueves para reclamar carga de trabajo e ha puesto en valor la construcción de las fragatas F-110 autorizadas por el Ejecutivo Estatal. Asimismo, el secretario xeral del PSDG ha señalado que con Ángel Mató, Ferrol tiene un novo despertar. Están marcando unha nova página na historia de Ferrol, porque Ferrol era sinónimo de dificultades nos gobernos municipais, de distintas visións, de divisións, de falla de proxecto. É verdade que dende que hai un alcalde novamente socialista ao fronte da cidade, Ferrol ten un despertar e unha marca de avance político que permite que toda a sociedade de Ferrol percibe que hai un gran alcalde, un gran proxecto de cidade e que hai moito futuro para construir un novo Ferrol. Un gran alcalde vai a presentar un proxecto de orzamentos que vai a ter a cidade e o progreso social como gran elemento. Aquí hai moita complexidade en Ferrol, había anos que non había orzamentos de forma continua. Leva de alcalde oito meses. E como está cambiando todo? E vai sacar un proxecto de orzamentos inmediatamente, vai a estar traballando, nas próximas semanas vai a presentar o proxecto e eu espero que todas as forzas políticas, todas as forzas políticas de Ferrol, todas as de esquerda que son os nosos aliados en primer lugar, pero tamén a Partido Popular. E con respecto a la noticia que conocíamos esta misma mañana de que Luís Villares abandona a política, le ha deseado todo o mellor. Eu desecho que todas as forzas progresistas acerten no seu reto de orientar as eleccións autonómicas con forza e con ilusión. E dende logo eu recoñezo no tempo que coinciden con Villares o seu compromiso, o seu traballo no Parlamento Galego. E dende logo eu desecho os mellores éxitos no camiño personal, profesional que hai queira ter, teñe unha relación fluida, cordial e cómoda con Villares, no que coincidín, a verdade, estes últimos sete meses do Parlamento Galego. E dende logo ten todo o meu respeito, o meu reconhecimento polo traballo que fixo. O portavoz do Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha valorado o documento de las liquidaciones de los presupuestos de 2019 e sostén que las cuentas no engañan e unha cosa son os cuentos e unha moi diferente son as cuentas. Ademais, ha aseverado que se trata de unha política económica continuista, aunque os datos económicos son os peores que se han registrado. O portavoz do Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha hecho un balance de lo que ha sido la política económica e la liquidación de los presupuestos de 2019. O líder de los populares afirmou que os números non engañan e asegurou que en el 2019 se convirtió en el peor año en términos económicos para a ciudad naval. Así, Rey Varela recordou que desde que Ángel Mato chegou á alcaldía, máis persoas se han ido ao paro, han cerrado máis comercios, non se aprecia crecimiento económico alguno e hai as peores tasas de actividade e de ocupación de Galicia. Os números non engañan. Unha cousa son os contos e outra cousa son as cuentas. E as cuentas están aquí e as cuentas non engañan sobre a gestión do ano 2019 por parte deste goberno. E a conclusión fundamental é que nós veníamos advirtendo que isto iría a suceder. Desgraciadamente tenemos un gobierno que non sabe gestionar e por iso todo sigue igual que en el anterior mandato. Asimismo recordaba la rueda de prensa realizada por Martín Aneiros hace un ano, quien sostenía que esta podría ser la misma rueda de prensa que la que estaba dando hoy, ya que la ejecución del presupuesto del año 2019 ha sido peor que la de Jorge Suárez, consiguiendo unos resultados récords. Advirtiendo, constatar que nuevamente el estado de ejecución del presupuesto del año anterior es del 65%, aunque todo hay que decir tres décimas por debajo de lo que fue el año solamente de Suárez. Exactamente la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Ferrol fue en el año 2019. Es verdad que la mitad Suárez, la otra mitad Mato, aunque bien podríamos decir que la primera mitad Suárez Mato y la segunda mitad Mato Suárez, en definitiva. Un desgraciado récord de incapacidad de gestión desde que tenemos registro sobre la ejecución presupuestaria en el Ayuntamiento de Ferrol. Un segundo argumento principal que daba Martín Aneiros hace un año. Suárez deja sin invertir 12 millones de euros. Nueve de cada diez. Y es verdad que ahora son ocho de cada diez, añado yo, pero Mato deja sin invertir 13 millones de euros. El portavoz popular aseguró además que esta situación no es nada beneficiosa para una ciudad que necesita de intervenciones para cambiar la situación en la que se encuentra. Y criticó el estado de los servicios municipales y la inacción por parte del gobierno. El presupuesto para vías públicas era de 5,8 millones de euros. Y se han dejado sin gastar 4,4. Pero, claro, que ahora se presente como una gran novedad y como un plan express 6.000 euros para baches, cuando lo único que se está haciendo es echar un poco de aglomerado en frío para que vuelvan a salir dentro de pocas semanas esos mismos baches, después de haber dejado sin ejecutar 4,4 millones de euros, me parece una frivolidad y una irresponsabilidad. Asimismo, alertó de la retirada de 200.000 euros de la partida de parques y jardines. ¿Qué dice la liquidación? Que se han retirado de esa partida 200.000 euros para otros destinos y que se han dejado sin gastar de esa partida 700.000 euros. Es decir, que de 2 millones de euros previstos para parques y jardines, el 50% ha quedado sin invertir en parques y jardines. Y, claro, y después nos sorprendemos cómo al tema de las calles, al estado de las calles, se le asocia el estado de los parques y jardines. El Ayuntamiento de Ferrol se ha reunido con los operadores del Mercado de la Magdalena para darles a conocer cuál será el plan de renovación de dichas instalaciones. Un plan que se basará en tres ejes, en la reparación de la cubierta, en el tratamiento de la fachada y, además, se basará en la carpintería de exteriores. El alcalde Ángel Mato y los concejales responsables de mercados, Germán Costoya y de promoción económica, María Teresa Deus, se han reunido esta semana con representantes de los vendedores del Mercado de la Magdalena para tratar diversos asuntos que afectan a la actividad de las instalaciones municipales. Entre otros temas, ha abordado la regulación del aparcamiento en las cercanías del edificio, en el que trabaja el Ayuntamiento con el objetivo de facilitarles plazas a los operadores en el aparcamiento subterráneo al tiempo que se cierra el estacionamiento en la esplanada entre la nave de pescadería y la nave provisional. Por su parte, los vendedores le hicieron llegar al Gobierno Municipal una propuesta para llevar a cabo diferentes actividades durante la Semana Santa, donde la edil de promoción económica les trasladó que se estudiarán tanto este como otros proyectos que sirvan para darle promoción al mercado. En cuanto al sistema de concesión de puestos, se está analizando una modificación que agilice la puesta a disposición de quien desee explotarlos. El objetivo es que se pueda tramitar la adjudicación en menos de 100 días. Asimismo, señalan también que se está estudiando fórmulas para recuperar las concesiones de espacios que, aunque estén adjudicados, no se encuentren en explotación. Un encuentro que sirvió para que los vendedores conocieran el proyecto de renovación de las instalaciones, una iniciativa que en este momento se encuentra en proceso de elaboración de los pliegos para su contratación y que está presupuestada en 300.000 euros. Está previsto que la obra se desarrolle en torno a tres ejes, que son la reparación de cubiertas, el relevo de carpintería exteriores y el tratamiento de los frentes. El barrio de Santaicía sufrirá un corte de agua mañana jueves 20 de febrero debido a la necesidad de realizar una actuación en la red de abastecimiento de agua. Será preciso realizar un corte en el suministro de agua potable en Santaicía, en concreto en las zonas de Castro Penelas, Posada y Camino del Caño. La medida comenzará a las 9 de la mañana y finalizará a las 2 de la tarde. El Sindicato Alternativa Naxustiza-CAT denuncia el estado de abandono en el que están los archivos judiciales. El Sindicato Alternativa Naxustiza-CAT ha denunciado ante la inspección de trabajo el estado de abandono en el que se encuentran los archivos judiciales y que han motivado, según estos representantes de los trabajadores, a la pérdida de muchos expedientes y al bloqueo de las oficinas judiciales. Asimismo explican que no le queda más remedio que poner los documentos por el suelo encima de los armarios o incluso en las propias ventanas o cualquier otro lugar en donde puedan acopiarlos. Aseguran que el único responsable de esta situación es el Gobierno de la Junta y más concretamente el responsable de esta área, el consellero de Justiza, Alfonso Rueda. Inciden que visitar muchos de los archivos gallegos refleja incumplimientos claros y graves en materia de riesgos laborales, que ponen en una situación de riesgo la salud de los trabajadores debido a la insalubridad, humedad, falta de ventilación e iluminación, además de basura. Desde el sindicato aseguran que esta misma situación se presenta en los archivos de Hortigueira, ya que los procedimientos de los años 30 están en un piso que está en cemento con las paredes de ladrillo y en donde entra el agua por las ventanas del techo y las galerías. La policía local ha detenido a un conductor por chocar intencionadamente con un coche patrulla tras una persecución. La policía local detuvo ayer por la tarde a un hombre que chocó con su vehículo un Audi A6 contra un coche patrulla tras una persecución. Eran las cinco y media de la tarde cuando dos agentes que se encontraban a la altura del número uno de la avenida de Esteiro oyeron un fuerte ruido procedente del motor de un turismo que se aproximaba al lugar. Uno de los dos policías salió a la vía para darle el alto levantando la mano pero el conductor del vehículo no atendió las indicaciones y continuó a toda velocidad. Los agentes introdujeron en su coche patrulla, prendieron las señales acústicas y luminosas y comenzaron una persecución donde el hombre continuó sin hacer caso de la señalización viaria y poniendo en peligro tanto a los viandantes como al resto de los vehículos que circulaban por la zona. Al llegar a las cercanías del centro comercial Odeon se encontró con un tráfico denso por lo que los policías consiguieron ponerse a su altura para ordenarle a voz en grito que parara el turismo. Lejos de hacerle caso intentó continuar con su ida y dio un giro para golpear al coche policial y tratar de desplazarlo para abrirse camino, cosa que no consiguió. Tras bloquearle les propinó golpes para que no le detuvieran pero finalmente le pudieron sacar por la ventana. Una vez detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional. El próximo 5 de marzo Ferrol acogerá un nuevo taller para redactar los proyectos europeos de Erasmus+. Europe Directa Coruña y la Diputación organizan un nuevo taller de redacción de proyectos europeos Erasmus+. En esta ocasión la actividad se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol y se celebrará el próximo 5 de marzo en el antiguo hospicio de la Ciudad Naval. El taller de carácter gratuito tiene como objetivo dotar a los participantes de las herramientas precisas para realizar un proyecto en el marco de los programas Erasmus+, y Cuerpo Europeo de Solidaridad destinados a la promoción de los intercambios juveniles y del voluntariado europeo. Este curso está dirigido al personal técnico de los ayuntamientos así como a los miembros de organizaciones sin ánimo de lucro interesados en promover la movilidad juvenil en su territorio. El aforo está limitado a 25 plazas. La banda ferrolana celebrará este sábado la segunda edición de un concierto a favor de la Asociación para Ayudar a los Niños Oncológicos. La banda ferrolana organiza la segunda edición del concierto a favor de Asanog, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos, que se celebrará este sábado, día 22 de febrero. La Concatedral de San Julián acogerá el evento a las 8 de la tarde y con entrada gratuita en la que se pondrán unas urnas para que las personas que lo deseen puedan depositar sus donaciones para la citada entidad. El concierto contará con la participación de la banda del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores y la banda José de Narón. En su actuación, la banda de ferrol tiene previsto estrenar la marcha Descendido por Amor, obra de Sergio García Merlo y Raúl Díaz Martín. Además, la formación estrenará la nueva bandera y mantolines para las cornetas y realizará una ofrenda floral a sus sagrados titulares. Feijo ha valorado la calidad de los profesionales especializados en la ejecución de obras públicas. Estas declaraciones han tenido lugar en la entrega de los premios Santelmo. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijo, ha destacado la calidad de los profesionales especializados en la planificación y ejecución de obras públicas y su contribución a hacer una Galicia más competitiva. Estas declaraciones han tenido lugar en el acto de entrega de los premios Santelmo correspondientes a las ediciones de 2017 y 2019 que concede el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Feijo se refirió a estos galardones que acumulan ya 11 ediciones como un vistoso escaparate de los más recientes progresos de la comunidad en términos de competitividad, de calidad de vida y de bienestar de los ciudadanos. Es un honor para nosotros, insisto, participar hoy en esta fiesta de la ingeniería de Galicia. Un acontecimiento que pone el foco en las empresas, pero también pone el foco en los profesionales especializados en la planificación y en la ejecución material de obra pública y que además funciona de escaparate de los progresos que ha tenido Galicia en los últimos años y del estado de la situación de la economía gallega y del bienestar de los gallegos que somos los que estamos disfrutando esas obras. Asimismo, el titular de la Junta aseveró que ambas infraestructuras son reflejo de la Galicia que en los últimos 10 años consiguió mejorar en 10 puntos el porcentaje de aguas de las rías que están en buen estado superando el 75%. Al respecto, recordó que a pesar de la severa recesión económica vivida, Galicia fue capaz de incrementar en las últimas décadas en más de 220 kilómetros libres de peaje en la red autonómica de vías de altas prestaciones, situando el 80% de la población a menos de 15 minutos de una de esas carreteras. Por último, el presidente del Gobierno gallego recordó que para desarrollar con éxito las obras públicas no solo es preciso cumplimentar trámites y permisos, sino también conseguir la licencia social que suelo pueden otorgar los ciudadanos. La Asociación de Amas de Casa de Cedeira concederá este año a la cantante Guadi Galego el premio de la Mujer del Año. Por nacer aquí, por luchar y romper moldes y barreras para dedicarse a su pasión, la música, hasta convertirla en su éxito de vida. Son algunos de los razonamientos utilizados por la Asociación de Amas de Casa de Cedeira para concederle el premio Mujer de la Villa a la cantante cedereisa Guadi Galego. Lucía Villar, patrona mayor de la cofradía y Tucha Rodríguez, conocida por su lucha contra la droga, fueron las anteriores homenajeadas con un premio que nació con motivo del 8M, pero que tiene en la mirada puesta las mujeres de la localidad que con su trabajo y dedicación contribuyen o contribuyeron a hacer de Cedeira lo que es ahora. La entrega del premio a Guadi Galego será el próximo 14 de marzo en el transcurso de una comida que estará abierta a la participación de las personas que deseen sumarse al homenaje público a una vecina que se inspira en Cedeira para hablar, a través de las letras de sus canciones, de mujeres luchadoras, activistas, amorosas y poderosas, señalan desde la entidad. El gobierno de Cedeira además aplaude la decisión y felicita a Guadi Galego por este más que merecido galardón, por su compromiso con la música, la cultura, el idioma gallego, por luchar a favor de la igualdad y por ser la mejor embajadora de Cedeira. Anteriormente les hablábamos de la entrega de los premios de Santelmo que ha tenido lugar en Coruña y a la que ha asistido el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, pero también ha asistido la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, ya que al ayuntamiento se le ha otorgado un premio. Y como le habíamos comentado anteriormente, hoy la ciudad de la cultura en Santiago de Compostelas se celebraban los premios Santelmo 2019, un evento al que ha ido la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, para recoger el accesit de esta undécima edición. En nombre del Ayuntamiento de Narón, por la obra de los interceptores generales del margen en derecho de la Ría de Ferrol, en reconocimiento por la labor de la citada Administración local como promotora de esta actuación. Tras unos días soleados, mañana comenzaremos la jornada con cielos encapotados que finalmente desembocarán en lluvias por la tarde, situación que cambia radicalmente el viernes donde predominará el sol. Con respecto a las temperaturas, mañana se mantendrán sin cambios. Se prevén cielos con nubes y claros en las próximas fechas, ocasionalmente poco achubascados o despejados. Concretamente, mañana jueves amaneceremos con los cielos encapotados y estos desembocarán por la tarde con precipitaciones que pararán con la llegada de la noche. Será a partir del viernes cuando mejore el mapa meteorológico, donde el principal protagonista será el sol a lo largo del resto de la semana y a principios de la siguiente. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que ascienden moderadamente y las máximas se mantienen estables. Mañana estarán entre los 17 y 14 grados. Durante este periodo, Galicia quedará en la influencia de las altas presiones, por lo que la probabilidad de precipitación será baja en general y las temperaturas serán propias para la época del año y con más oscilación térmica entre el día y la noche. En Acoruña, mañana jueves, vuelve a empeorar la situación meteorológica. Habrá precipitaciones por la tarde, pero de cara al viernes, de nuevo, habrá cielos soleados. Las mínimas ascenderán a los 7 grados, mientras que las máximas se mantendrán en los 15. Le recordamos en titulares lo más importante de la jornada. El secretario Xeral del PSD Gas se ha reunido con el alcalde de la ciudad y los miembros del Gobierno, donde ha informado que el domingo contará con el apoyo de Pedro Sánchez para el inicio de la campaña electoral. Pero ya ha adelantado que se encargará de mejorar los servicios sociales, las infraestructuras y el sector naval en la comarca. El portavoz popular José Manuel Rivarela, tras valorar la liquidación de los presupuestos de 2019, señala que los números no engañan, que una cosa son los cuentos y otra las cuentas. Asevera que la gestión económica de la ciudad sigue siendo continuista, incluso llega a ser el peor año en datos económicos. El Ayuntamiento de Ferrol ha dado a conocer a los operadores el plan para renovar el mercado de la Magdalena, que se basará en tres ejes principales. La reparación de cubiertas, carpinterías exteriores y el tratamiento de los frentes. Y con esto terminamos este informativo en este día 19 de febrero, pero ya saben, nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Ya saben, nosotros nos despedimos, pero mañana tienen una nueva cita con nosotros a la misma hora con toda la actualidad de Ferrol y la comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!